Música Muy buenas chicos y bienvenidos a esta voz en un nuevo video de Minecraft Earth Hoy voy a enseñaros las actualizaciones, las cosas nuevas que se han añadido en esta semana De hecho yo no puedo pillar ningún bloque nuevo ya que en Andorra pues todavía no está Es lo que os dije la semana pasada Y además también han bloqueado la vista de la ciudad y todo eso Ahora mismo solamente se ve verde y azul y las nubes de Minecraft y todo eso Pero como sea chicos, sí que tenemos bloques nuevos Tenemos el inventario repleto de bloques Y algunas criaturas son nuevas que no hemos visto nunca en Minecraft Ni en Minecraft PE, ni en Minecraft Deadlock después de ser PE Pero sí que están aquí y que os las voy a enseñar para ver cómo funcionan O cómo funcionarán en Minecraft Earth cuando salga de la beta Además de todo esto, tenemos un montón de bloques Por lo tanto, el próximo video que vais a ver de Minecraft Earth Que va a ser mañana mismo, va a ser un casa de su casa con Tina Que es la que está grabando, hola Tini Y ella va a subir también el casa de su casa pero haciendo su casa Yo subiré la mía, lo haremos con el mismo móvil Con mi propia, con la misma aplicación Yo la haré de un material, enseñaremos la casa Después en el otro video y el de ella Ella hará con otro material o con el mismo Y enseñaremos la casa Y vosotros podréis votar cuál es el que, quien la ha construido mejor, ¿no? Simple y cuando, sabiendo que es Minecraft Earth Y que lo vamos a hacer en miniatura Pero después lo vamos a poner en grande Y vamos a poner la casa pues aquí mismo En medio de la plantación que tenemos aquí justamente En fin, como sea, como empezamos con todo esto Ya se lo adelanto del video de mañana Voy a enseñaros un nuevo cubo Ya sabéis que tenemos el cubo de agua Tenemos el cubo de lava Y además ahora tenemos también el cubo de barro Este es un nuevo objeto que va a servir para que los cerdos Chicos, los cerdos Vayan a convertirse, bueno, algunos cerdos No todos los cerdos, sino algunas criaturas Que son los cerdos fangosos Que son los que tenéis por aquí Vayan a ser los que se llenen de barro Y se vean pues de esta manera Como se ve aquí en el icono, ¿no? Mientras tanto se van a ver de otra manera Pero vamos a abrir la placa de construcción Vais a ver todo esto Y os lo enseño Vale, chicos He eliminado mi casita, ¿vale? La hemos colocado otra vez la placa Solamente con hierba Bueno, con algo de tierra Que se va a ir extendiendo la hierba dentro de nada, ¿vale? Pero para enseñaros un poco Como son todas las cosas que hay Por ejemplo, el barro Que es lo que os iba diciendo, ¿vale chicos? Es pues, pues como el agua Básicamente, solamente que es marrón Y como veis tampoco es que se extienda mucho Se puede poner en altura Y se puede extender e incluso puede salirse De la placa de construcción Vamos a volver a guardarla Y vamos a hacer una cosita así Vamos a hacer una pequeña torre Vamos a poner el barro aquí encima Y para que veáis un poquito las mecánicas del barro Como veis, no es que se extienda mucho a lo largo Pero cuando cae sí que se extiende un poquitín Y puede salirse hasta uno, dos y tres bloques Bueno, uno no porque aquí está directamente La placa de presión en esta parte, ¿no? La placa de construcción Pero uno y dos bloques de la placa de construcción Podemos hacerlo siempre y cuando utilicemos líquidos Supongo que con cualquier líquido debería funcionar Se pueden llegar a salir Y podemos hacer algo pues un poquito por fuera siempre De esta placa de construcción El barro lo vamos a dejar por una razón Porque también tenemos a los cerdos fangosos Que son diferentes de los cerdos normales, ¿vale? Este sería, voy a colocarlo Que me he equivocado aquí al elegirlo Lo voy a poner aquí Y después el cerdo fangoso lo voy a poner por acá, ¿vale? Cerdo normal de diferencia Por un lado, el cerdo normal es el cerdo de Minecraft de siempre No pasa nada si interactúa con el fango Pero si metemos un cerdo fangoso, que es pues este de aquí Va directamente al fango Y como veis, después de un par de revolcones Se convierte y tenemos al cerdo fangoso Van directos, ¿vale? Cuando haya fango, como estáis viendo Se ven atraídos por la mierda Y bueno, pues como veis, esta es la diferencia ¿Otra diferencia que hay? Pues vamos a recogerlos antes de nada, ¿vale? Porque esto lo tengo que enseñar Oh, oh, no te me escapes, tío No te me escapes Pillamos aquí todas las criaturas Porque no quiero que ninguna se me quede por acá Y todo esto también lo voy a ir recogiendo Incluso tú Y enseño el resto de cositas, ¿vale? De bloques nuevos Sí que no tenemos nada que a mí me resulte algo de otro mundo, ¿vale? Son todos bloques que ya hemos visto en Minecraft Así que tampoco hace falta enseñar mucho Pero de criaturas sí que tenemos varias que me encantan Pero vamos a dejar esto por aquí arriba, ¿vale? Los cerdos y los cerdo fangosos Y las vacaflores que ahora os enseñaré, ¿vale? Lo que os digo Aquí tenemos una nueva criatura Y como ustedes ven también Una cosa que se me había olvidado decir Es que tenemos un aura de colores Alrededor de cada una de estas criaturas En este caso la vacaflor Y las criaturas a mi semejanza Tienen un aura azul Porque son más difíciles de conseguir O de encontrar Que las criaturas normales de Minecraft, ¿vale? Y después tenemos al cerdo fangoso Que el cerdo fangoso es aún más raro Y como veis tiene aura morada No sé si habrá alguna que tenga aura de oro O algo así Pero así como se va a ver Cuáles son las más extrañas Las criaturas a mi semejanza ¿Qué son? Pues básicamente son nosotros ¿Vale? Nosotros tenemos una skin En este caso yo tengo la skin de Minecraft Earth Y si nos venimos a la placa de construcción Y colocamos a las criaturas a mi semejanza Van a tener la misma skin Que nosotros tengamos en ese momento Básicamente van a sustituir al jugador O van a hacer como que estás ahí La cosa buena Lo guapo Es que cuando nosotros estemos En cualquier sitio Coloquemos nuestra casa ahí Y dejemos una criatura con nuestra skin Si alguien visita nuestra casa Jugando también a Minecraft Earth Va a vernos a nosotros O nuestra skin Ahí viviendo, ¿no? En esa casa Que es justamente lo que Se supone que se está buscando con esto Y ahora vamos a ir con la vaca flor Que es, yo creo que el animal Después del cerdo fangoso El más especial que hemos visto hasta ahora ¿Vale? Bueno, y la criatura a mi semejanza Que obviamente A ver, está guay Pero tampoco va a hacer nada del otro mundo Esto sí que es útil ¿Vale? ¿Por qué? Pues lo veréis En primer lugar vamos a colocar Tres vaca flor que tenemos por aquí Una, dos y tres Y vais a ver que conforme se van moviendo Van dejando flores a su paso Es decir, cada X segundo Van a dejar una flor O un girasol Encima de la hierba Y nosotros podemos ir consiguiendo Lo podemos ir pillando como bloque ¿No? Como, bueno, como ítem En este caso ¿Qué va a pasar? Pues esto Cuando podamos craftear Podemos transformar las flores En tinta amarillo Y, bueno Los girasoles también en tinta amarillo Yo tampoco sé Tinta amarillo ¿Vale? ¿Podemos conseguir tinta amarillo? Pues, pues tinta amarillo Infinito Y ya está Para eso sirve la vaca flor Para, no, no para mucho más Pero, bueno Es un mob útil Por lo menos Cuando tengamos esto No tenemos que buscar Supongo En cualquier otro sitio Estas flores amarillas Porque ya las encontraremos Dentro de nuestra propia Placa de construcción Y, por cierto Aquí ya tenemos Uno de estos girasoles Lo que os estaba comentando ¿Vale? Y ahora, bueno Pues, vamos a hacerlo grande Vamos a poner aquí Alguna que otra criatura Para verlas en grande ¿Vale? Y, bueno Pues, lo primero Pillamos por aquí Al cerdo fangoso Y vamos a colocar A uno de nosotros Por aquí Y el cerdo fangoso Por acá Y un poquito de fango Obvio Lo vamos a poner En esta esquina Y, bueno Pues, ahora Colocamos la placa De construcción En grande Para que veamos Como ha quedado todo Vale, chicos Ya los tenemos aquí En grande Ahora sí que me puedo meter Justo donde están ellos Aunque, claro El problema está en que Me está grabando Tira desde la cámara Normal Que cuando Ella tenga también Minecraft First En su móvil Podrá grabarme Con el Minecraft First Abierto Y podrá verme Aquí dentro De todo esto O sea Lo que estamos viendo Nosotros ahora mismo aquí Pues me estaría viendo Ella también Y podría grabarme Interactuando Con las cosas Que construya ¿No? Ok, chicos Como sea Como veis Aquí tenemos A nuestros animalillos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos al cerdo Fangoso Y aquí a un yo Que no es yo Porque no es mi skin De verdad Es la skin De Minecraft First Ojalá pudiera poner Mi skin de verdad Aunque todavía no se puede Voy a atravesarlo A ver qué pasa Hola guapo Ostras Te veo Lo estoy empujando Claro No consigo verle nunca Porque lo estoy empujando Hacia el exterior De la placa Ostras Lo he sacado completamente De la placa de construcción Oye, mola Mola Puedo empujar a los animales De hecho Creo que también Les puedo pegar Bueno E interactuar se puede Aunque interactuar Con estas cosas Mucho, mucho Mucho, mucho Para interactuar no hay Igual cuando haya palancas Y demás Sí, que las tengo Y las pondré en el caso De su casa de mañana Pero con los animales No Pero sí que puedo Pegarle a las cosas Ay, si le pego Ostras, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado No me voy a cargar a la vaca Cuidado no me voy a cargar a la vaca Porque también Ostras Es que no Me voy a cargar el bloque A ver, a ver, a ver Es que intento Darle a la flor Pero te miro a donde Al bloque Ok, ok, ok Bueno, pues así también Podemos recoger cositas Como estáis viendo En fin, chicos Esta es la actualización De Minecraft Esto es todo lo que Se ha añadido en esta semana Y todo lo que me han pasado Para que yo pueda enseñarlo Supongo que para la semana que viene Si es que hay cosas nuevas Me las pasarán también Y poder enseñarlas también Podréis seguir más vídeos Con estas cositas Y además Pues lo he dicho Mañana tenéis Casa de su casa Tanto en mi canal Como en el de Tina ¿Tina? ¿Sí? 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 Ok Pues mañana tenéis Casa de su casa En mi canal Y en el de Tina Y pues que nada Que podéis verlo Y podéis entrar a los dos Y ver cómo construimos Cada uno de nuestras casas Y después Votar en el vídeo de cada uno Quién es el que queréis que ha ganado A ver si hay mucha diferencia Entre los votos de un canal Y el del otro ¿Qué te parece Tina? Guay Ok Pues nada chicos Si queréis que hagamos Más vídeos como estos O incluso más casa versus casa 15.000 15.000? Sí Yo creo que un 15.000 es suficiente Pero bueno Si queréis más como esto Darle mucho like Y muchos favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Mua Chau Chau